En estos días las confiterías de la ciudad están a pleno rendimiento... ...para atender todos esos encargos de los utreranos y visitantes... ...que tienen a bien poner el broche a sus comidas... ...con productos típicos de nuestra ciudad, de nuestra pastelería... ...nosotros hemos visitado Confitería Segovia... ...para saber cuáles son los productos estrella de estas navidades... ...y cuál es el sabor más demandado... ...Sandra nos lo cuenta. Usted se vive con mucha intensidad, mucho trabajo... ...y la verdad que tenemos muchos encargos... ...viene mucha gente de fuera también... ...de muchos pueblos, de Cádiz, de un montón de sitios... ...y la verdad que es bastante bien. ¿Cuántos encargos pudieron salir de esta confitería en Nochebuena, por ejemplo? No sé cuánto decirte... ...pero había una pared entera llena de papeles... ...imagínate desde arriba para abajo, más o menos... ¿De pedidos? De pedidos, no lo he contado pero... ...no sé yo si se acercará a cerca de 100 pedidos por ahí... ...lo que es de encargo. Oye, y es que a las comidas de Navidad hay que ponerle un buen broche... ...y nada mejor que uno de nuestros productos, ¿no? Sí, la verdad que aquí tenemos los brazos de gitano... ...que este año... ...este ha sido particularmente el de crema y caramelo... ...hació uno de los estrellas... ...el brazo de plancha que también se ha vendido estupendamente... ...es de tocino de cielo... ...el de cielo, que lleva la plancha entera de tocino de cielo... ...con nata y nueces... ...y los mini pastelitos... ...que también es muy buena opción para esa noche. ¡Gracias!